hola de nuevo mis queridos amigos bienvenidos al siguiente vídeo de electrónica núñez tutoriales este día les voy a enseñar a resolver de una forma práctica y sencilla este problema y tú en pocos minutos verás tu televisor de esta forma trabajando de manera perfecta si están interesados sobre la información quédense pendiente de todo el vídeo apliquen paso a paso lo que voy a enseñar y verán que ustedes también resolverán este problema el modelo este televisor es rc32 a 22 bt 3d muy bien comenzamos muy bien amigos aquí tenemos ya destapado el televisor observa la tarjeta mainboard que utiliza incluso ya viene con android 9 muy actualizado mira aquí tenemos la tecón incorporada cabe mencionar que estos televisores ya vienen de otros talleres de servicio ok aquí es donde nosotros vamos a tener que aplicar algunas técnicas para poder resolver este problema este tipo de tarjeta tecón incorporada genera muchas muchas averías que muchas veces es bastante complicado resolverlo entonces pero nosotros como ya mencioné aplicando algunos métodos y técnicas verán que de una forma práctica y sencilla vamos a resolver esta avería que ahora nos está representando este televisor a menos que directamente tengamos problemas con el chip cov recuerda que ellos también sufren daños en lo que sería la soldadura térmica entre el panel y el cov por eso también he recomendado chequear directamente el chip cov no sea que esté recalentado si está recalentada toda esta zona pues ya no trabajes de más sino que deja este televisor por un lado porque temporalmente no podríamos hacer nada más entonces amigos aquí como ven ahí tenemos ya el televisor listo hemos puesto de esta forma la tecón para trabajarle de una forma más práctica y sencilla ok entonces nosotros vamos a proceder con los pasos principales pasos básicos muy bien los voltajes a revisar son vgh y vgl son los voltajes que alimentan los sectores del panel la ausencia de estos voltajes puede provocar la falla que ahora tenemos aquí puede notar que los voltajes están bastante elevados pero en estas tecón es normal el otro punto es chequear todos los lsk mira aquí son 6 y tienen que tener un voltaje uniforme y toma nota porque el voltaje de 3.8 voltios positivos mira lo que tenemos acá aquí esto nos da a conocer que hay un conflicto en los sectores del panel ok se está generando un cortocircuito internamente por eso es que estas señales tienen esta anomalía incluso mira este punto stv tiene que ser de menos 11 voltios igual que él es de r entonces aquí es donde podemos notar que hay un conflicto en esta parte izquierda de el cofre ok estamos hablando de la entrada de señales lsk que son las señales de clock aquí es donde nosotros comúnmente venimos y cortamos las pistas porque al realizar eso evitamos que las señales de entren en conflicto con los sectores averiados del panel pero muchas veces cortamos al lado equivocado ya que estos paneles reciben esta señal por el lado izquierdo y por la parte derecha también entonces amigos como podemos definir cual lado cortar pues una de las formas muy prácticas y sencillas que se pueden aplicar observando en sí el problema que tiene el panel aunque acá también vemos una línea horizontal que podría deberse a los cos laterales pero estos paneles no traen cos laterales entonces lo analizamos de la siguiente forma mira aquí está el lado izquierdo cuántas partes ves que están afectadas del lado izquierdo ok vemos ahí al final una franja ok esa franja puede ser razón por la cual se crea que todo ese sector de la parte izquierda está averiado ahora bien si nosotros chequeamos el lado derecho vemos que hay más sectores averiados entonces por lógica yo diría que si tomáramos en cuenta nosotros esto como una pista entonces puede deducirse que el lado derecho es el que tiene el problema entonces qué hacemos nos vamos rápidamente para el lado derecho y chequeamos ahí lo que serían los voltajes y señales correspondientes a ese sector mira si nosotros vemos acá aquí es donde llegan todos los voltajes el primero todo ese montón de líneas es la línea que igual tiene que estar al otro extremo aquí está vgh están las señales clock y las demás señales que necesita el panel y de la misma forma de este lado ok son dos sectores que reciben las señales y voltajes de la misma forma si tú te ubicas verás que de una forma práctica y sencilla se puede entender el funcionamiento de estos paneles son las mismas cantidades de señales y las mismas pistas que llegan a cada sector ahora cada sector puede tener diferentes rangos de voltajes de operación como están viendo ahí pero es porque hay un conflicto así es de que como yo he determinado que la parte derecha es la que tiene el problema será ahí donde le voy a trabajar que vamos a hacer vamos a ir cortando pista por pista y podemos ir probando ok ya que muchas veces con sólo cortar bgl puede resolver este problema o bgh muy bien amigos ahí ya hemos cortado todo ese sector como pueden observar sólo quedó activo la línea pico porque ésta si no tiene nada que ver con el problema y a continuación vamos a encender el televisor vamos a chequear si tenemos cambios en el panel ok podría suceder que haya menos líneas o ya haya vídeo o algo pues porque recuerda que también el lado izquierdo se estaba mostrando que tenía zonas averiadas más que todo podría ser que si el lado derecho está completamente dañado puede afectar las señales del lado izquierdo y de hecho mira aquí ya no aparece una franja que aparecía inmediatamente el televisor activa al backlight ok mira ahora sí ya tengo imagen perfecto revisemos acá efectivamente amigos yo ya no veo que tengamos franjas o líneas de colores todo se ve que está de manera correcta observa mira la pantalla azul incluso no le veo líneas de retraso no le veo no veo pixeleada la imagen sino que todos los pixeles se ven activos de manera correcta al parecer el haber eliminado todo ese sector no ha afectado sino que directamente hemos aislado los sectores que estaban averiados en el panel ok mira aquí está donde he cortado todavía no he hecho una limpieza correspondiente pero efectivamente toda esta parte fue la que cortamos todas las señales el televisor ha respondido de una forma práctica y sencilla aunque al lado izquierdo vimos una anomalía con los voltajes pero no significa que también esté malo de lo contrario no tuviéramos la imagen como ahora estás observando acá ok vamos a quitar esta presentación y mira la imagen correspondiente yo veo que todo ha quedado de manera correcta no está pixeleado no hay franjas no hay líneas de colores sino que todo ha quedado perfecto simplemente trabajamos con las señales del lado derecho y listo el problema se ha resuelto lo vamos a encender para verificar si aparece la línea inicial que teníamos ahí incluso ni la línea que vimos hace un momento en la parte de arriba está todo se resolvió ok a veces estos problemas parecen demasiadamente complicados que creemos que el panel ya no tiene solución pero ahora como ves lo hemos dejado activo nuevamente una forma práctica y sencilla muy bien amigos nos vemos hasta el siguiente tutorial